¡Hey! ¿Cómo estamos? Todos y todas, ya estoy aquí de nuevo. Ya veis, he ido a la torrasa a dar una vueltecita con los colegas y ahora hemos dicho voy a bajar por aquí, por este senderito que se llama Las Raíces. No sé si os podéis imaginar el por qué se llama Las Raíces. Ahora lo vais a ver, es increíble, muy técnico y bueno, tiene sus cosillas y sus dificultades. Pero la verdad es que me gusta un montón. Entonces, ¿sabéis? Mira que hay corrión por aquí para bajar pero hoy me apetecía hacer este. Así que vamos allá, espero que os guste. Venga, a seguir. Bueno, ya veis por dónde se baja. No está nada mal, ¿verdad? Pero bueno, no, tranquilos, que por aquí no. Que se baja, si queréis, por aquí. Y es mucho mejor. La verdad es que tienes que tener cuidado con la que hay aparte, ahí arriba. Pero aparte de eso, está bien. Luego llegas aquí y como podéis ver, como te equivoques de trazada, te puedes meter una buena nata. Entonces, lo bueno es mirarla antes, saber por dónde tienes que pasar y ya está, sin problemas. Pero bueno, más abajo siguen las dificultades, no os preocupéis. Así que venga, a disfrutar, a hacer animaladas. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a todos y todas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tío, qué bastante, tío. Espero que salga este tan guapo. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.